Lo creas o no, ya han pasado 6 horas y ya tenemos la montura Muy buenas a todos que les hagas un nuevo vídeo de Anime Soul Simulator X Quiero que sepáis que tengo varias cositas hoy muy chulos que contaros Una, que como estáis viendo ya tenemos la misión para reclamar Eran 21.600 segundos aquí dentro del juego, ya lo podemos reclamar Y como estáis viendo en la parte de monturas ya tenemos la scooter Que chulo Vale, para poder activarla le damos a la M Me cago de risa, el puto Freezer en moto tío A la mierda, oye pues si que va rápido eh Como mola tío, mola un huevo Esto funcionará en Raid y en Dungeon Me voy a meter en Raid para ver si, si exactamente si Si funciona la montura dentro de Raid Así que me imagino que en Dungeon también funcionará Madre mía, yo estaba deseando de tener montura para estos casos Que es que vas muy lento tío, vas muy lento y luego a la hora de matar a los bichos estos en mazmorra En Dungeon, pues es que No sé, los matas más rápido de lo que tú caminas Entonces se hace lento Coño pues ya que es algo aburrido Para mí es algo aburrido Pues por lo menos ir un poquito más rápido Aprovechando que también tenemos Dungeon Vamos para allá, a ver Ojalá que sí Ojalá que sí funcione la moto En la Dungeon A ver Ole, sí funciona Que guapos aquí los dos Con las motos Mola un huevo eh Por cierto, desde aquí un saludito a Serge Que yo creo que no sabe que estoy grabando Cuando vea el vídeo Dirá Oh my god, salí del vídeo Es que mirad que diferencia De ir con la moto tío A ir andando O sea, es que ir andando Te mueres Y es que ir rapidez Ya no es tanto por el que aburrimiento Ya es porque coño Vas más rápido Necesitas menos tiempo para llegar Por ejemplo a la Flor Bueno, Flor no A la Run 40 O a la 50 Que es donde tenemos Las dos recompensas Por ahí Que las tenemos ahí Un poco complicadas de conseguir O sea La moto Ha sido Vamos, la mejor opción Yo estuve pidiendo hace unos días Dije Joder, quiero una montura Estoy hasta la p***a De ir andando Y luego además Porque es que no corre Bueno Digamos que anda ligero No es que corra Anda ligero Y luego tiene ahí Como un pequeño sprint Pero No sé No Vamos Que no tiene nada que ver A como A como ir en moto Yo creo que aquí muere Estamos en la Run 39 A 5 minutos y medio Creo que Demasiado se hizo Está cargando solamente una persona Pero atentos al canal Porque estamos A esto de conseguir La Run 40 Quien sabe Bueno Como sabéis Y a los que no saben Pues ahora se van a enterar Quiero que sepáis Que el juego Ha llegado ya A los A los 20.000 likes Si no me equivoco Y como sabéis Siempre están poniendo Regalitos Siempre que llegan A Tanto número de likes Entonces en este momento Han llegado A los 20.000 likes Y es por eso Que tenemos Un código nuevo El código sería El siguiente Thanks Bueno THX420K Y tenemos Wow Todo esto Y mirad Que ya podemos Comprarnos Una nueva aura Que estaba yo Os acordáis En el vídeo anterior Que os he dicho Que he estado un poco perdido Con el tema de las auras Y tal Al igual que guapo Tío O sea No hace falta volver A ponerme la montura Ya está puesta Que os acordáis Que os dije Que gracias Al código anterior Pude hacerme La otra La otra aura Bueno pues que sepáis He conseguido otra Por este código De locos Vale Más cositas Que os tengo que contar No sé si la gente Está muy consciente De que aquí Hay tops ¿No? Está el top De free to play Está el top De pay to win Está el top De horas Está el top De cofres abiertos Hay muchos tops Bueno pues quiero que sepáis Que en nuestra comunidad La comunidad Estefanreg Tenemos a bastantes jugadores Muy activos en este juego Y Tengo bastantes 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 Chicos Que son top O sea Locura ¿Vale? Puede ser top fuerza O top de apertura De cofres O top horas Pero hay uno en específico Que es top Uno Mundial Que Tengo El gusto Tengo El orgullo De enseñaros Su cuenta Me la ha prestado Para Para Que vosotros lo podáis ver conmigo Y enseñaros Como es una cuenta De un tío Que es top Uno Mundial De free to play La gente que Ve bastante mis vídeos Lo más seguro Que le conocéis Por tantas veces Que hablo de él Y se trata De Shadow ¿Vale? Shadow Es un tío Que le pone Muchas ganas Y Y es un top Free to play Entonces Le he dicho Joder O sea Sería una locura Enseñar tu cuenta En el canal Y que todo el mundo Que no puede meter dinero Lo vea Como un ejemplo A seguir Y Y que no Y que Como que no deje el juego Porque muchas veces Dices Que puta mierda Otra vez a empezar Con los rebriz Otra vez a empezar Con las Con las espadas Pero quiero que veáis Este vídeo Porque me ha pasado El vídeo de su cuenta Quiero que lo veáis Como un referente Como un ejemplo A seguir Como un Puta Si él ha podido Yo también puedo Os enseño Todo lo que me ha mandado ¿Vale? Aquí está su cuenta Esto fue En la actualización 2.5 ¿Vale? Esto ha sido antes De la actualización De hoy Entonces quiero que veáis Su click ¿Vale? Su energía Por click Estaba a tope De ascensión Estaba a tope De espadas Tiene el puto Antagonista O sea Es la más complicada De todas O sea Y como te digo No ha gastado Una puta mierda Aquí estáis viendo Las espadas Con sus pasivas Es que es un tío Que le dedica tiempo Y es un tiempo De calidad Porque muchas veces Dice Bueno Pues dejo A Fekai A tomar por culo No Pues que este tío Se queda Mira todos Los accesorios Que tiene Este es el de Este era El del último mapa Este que está enseñando Era el del último mapa Ahora como estamos En un En una nueva actualización En una nueva update Pues obviamente Han puesto cosas nuevas Pero es que tenía Lo último De lo último Estáis viendo Sus estadísticas Lo que os he dicho antes Las espadas El último revit O sea Locura Ah El avatar También es verdad Que tenía El último El último que salió En la 2.5 Fue Naruto Y fíjate Que ya lo tenía En nivel 40 O sea Es que Claro Si le dedicas Tiempo de calidad Pues es lo que tienes Tienes Este Este resultado Una cuenta Muy buena Que Y que no hace falta Meter el dinero Como Como estás viendo Aparte de todo eso El Kagune Este O como se llame Tiene El El legendario Yo soy consciente De que lo están intentando 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 Para que salga El mítico No sale Es muy complicado Cuando eres P2play Pero El chico Tiene el legendario Ahí tienes las horas Ahí tienes los cofres Abiertos O sea Como te digo O sea Es que Es que este juego Yo he estado Días enteros Intentando que me saliera Más de un secreto Y lo máximo que he conseguido Ha sido uno Y aquí os va a enseñar El top En donde está El top uno Mundial Cuando él escribe En En el chat Voy a poner pausa Y lo voy a poner aquí Para que veáis exactamente Cuando pone Algo Cuando pone un punto O lo que sea Estáis viendo ahí Que es top uno Free to play O sea Dime tú Dime tú Como no sentirse Feliz Con una cuenta así Una locura Y ahí pues Estáis viendo El top Lo que pasa Que se ve ahí Un poco Está el número uno Pero se ve un poco Calidad Nokia Por así decirlo Pero Pero sí Está en el top uno Y aquí de nuevo Nos enseña Su energía Por click Desde aquí Una vez más Muchísimas gracias Asado Por querer compartir Con nosotros Su cuenta Y por el tiempo Que ha tenido Que quitarse De hacer sus cosas Solamente por hacerme El favor De enseñar su cuenta Y nada chicos Yo aquí esperando A que termine El tiempo De Doomion Espero que os haya gustado Sobre todo Ayudado Cualquier cosita Quiero que sepáis Que tenemos comunidad Y que estamos jugando Así que si necesitas Algún tipo de ayuda Algún tipo de consejo Te esperamos en el Discord Y nada Cualquier cosita Que me quieras comentar Pues abajo Tienen la caja de comentarios Para ponerme lo que te dé la gana Yo te contesto siempre Compártelo con tus amigos Espero tu like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao